Si quieres ser el primero en enterarte cada vez que suba un nuevo video, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es activar las notificaciones. Para hacerlo, toca la campanita que está al lado del nombre del canal, selecciona enviarme todas las notificaciones de este canal, dale en guardar y listo, cada vez que suba un nuevo video te llegará una notificación. Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video. Video número 19 de Tanda de Penales, donde les presento las 5 noticias que más llamaron mi atención este fin de semana. 19, ¿Dónde he visto ese número? Esta semana los cobradores serán Rafa Márquez, Diego Novareti, Eliminatorias UEFA, Camión de Coras y David Izazola. En el partido de la selección mexicana contra Costa Rica el pasado viernes, se le realizó un homenaje al defensa mexicano Rafa Márquez por sus 20 años portando la camiseta nacional. En las pantallas del estadio se proyectó un video en el cual excompañeros, entrenadores y familiares hablaban sobre el legado que ha dejado Rafa Márquez en la selección mexicana, desde su debut en 1997 hasta la fecha. Lo único malo es que por una lesión no podrá haber actividad el día de mañana contra Trinidad y Tobago, pero no cabe duda que Rafa Márquez es y seguirá siendo un histórico de la selección mexicana. ¿Rafa Márquez? Lo anotan. El argentino Diego Novareti está suspendido de manera temporal para participar en cualquier torneo oficial o partido amistoso, debido a que está en un proceso de investigación por agredir a un árbitro de la MLS en un partido amistoso entre León y Santos. Al minuto 30 el árbitro Rosendo Bermúdez marca un penal a favor de Santos, lo que provoca la furia del defensa de León, se acerca a él y lo empuja. Muchos jugadores siguen sin entender que no pueden tocar a un árbitro, habrá que esperar el comunicado oficial de la comisión disciplinaria para saber cuántos partidos se irá castigado. Diego Novareti, lo falla. Se jugaron partidos importantes en las eliminatorias de la UEFA, a continuación te presento las posiciones de todos los grupos. El grupo A lo lidera Francia con 13 puntos, Suecia en segundo lugar con 10 puntos, Bulgaria con 9, Holanda con 7, Bielorrusia con 2 y Luxemburgo 1 punto. En el grupo B, Suiza tiene 15 puntos, Portugal 12, Hungría 7, Islas Faroe 5, Letonia 3 y Andorra 1. En el grupo C, Alemania 15 puntos, Irlanda del Norte 10, República Checa 8, Azerbaiyán 7, Noruega 3 y San Marino 0. En el grupo D, Serbia y República de Irlanda 11 puntos, Gales y Austria 7 puntos, Georgia 2 puntos y Maldivia 1 punto. El grupo E está dominado por Polonia con 13 puntos, Montenegro y Dinamarca con 7 puntos, Rumania y Armenia con 6 puntos y Kazajstán con 2 puntos. En el grupo F, Inglaterra 13 puntos, Eslovaquia 9, Eslovenia 8, Escocia 7, Lituania 5 y Malta 0. En el grupo G, lo lideran España e Italia con 13 puntos, Israel con 9 puntos, Albania 6 puntos, Macedonia 3 puntos y Leicestén con 0 puntos. En el grupo H, Bélgica 13 puntos, Grecia 11, Bosnia y Herzegovina 10, Chipre y Estonia 4 y Gibraltar 0 puntos. Y por último, en el grupo Y, Croacia lidera con 13 puntos, Islandia en segundo lugar con 10, Ucrania y Turquía ambos con 8 y Finlandia y Kosovo con 1 punto. Se ponen buenas las eliminatorias en la UEFA y sin duda tendremos a las mejores selecciones en el próximo mundial. En general, las eliminatorias de la UEFA lo anotan. Tras ganar su partido correspondiente a la jornada 14 en el ascenso MX, el equipo de Coras tuvo un pequeño gran inconveniente para regresar a casa, pues su camión se descompuso y algunos jugadores tuvieron que pedir aventón para llegar a sus destinos. El futbolista Carlos Villanueva compartió en su cuenta de Instagram una foto de él y algunos de sus compañeros en un camión de redilas que amablemente les dio un aventón. Lo bueno es que llegaron bien, pero el camión de Coras lo falla. Para los aficionados de Pumas, ¿ustedes recuerdan a David Izazola? Pues su ex delantero regresó del retiro y se está consagrando en la liga de Guatemala con el club Comunicaciones. El delantero mexicano registra 4 goles en lo que va del torneo Chapín, con lo cual se coloca en los 5 máximos goleadores de esta liga centroamericana. En México no se le da tanta difusión a las ligas centroamericanas, pero son muy competitivas, yo creo que se les debería de dar más difusión, declaró Izazola en una entrevista para ESPN. Muy bien por Izazola, que esta semana lo anota. Estas fueron las 5 noticias que más llamaron mi atención este fin de semana. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo en todas tus redes sociales, en verdad que me ayudarías muchísimo. Le mando saludos a Rodolfo Rodríguez Gutiérrez, Rodrigo Sosa, Gustavo el crack y a Cruz Azul análisis de sus partidos, muchas gracias por el apoyo. Esta semana fue fecha FIFA, por lo tanto no hubo quiniela, pero la próxima regresa de manera normal. Si quieren participar, solo deben estar atentos a mi cuenta de Twitter y mi página de Facebook, donde cada semana hago la publicación, para que puedan participar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete al canal, para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. También escríbeme en Twitter, hola DaniFood, soy un nuevo crack de tu canal. Mis redes sociales estarán apareciendo al final junto a un video sugerido. Por su atención muchas gracias cracks, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol. F, con F, con F, con F, con F.